Miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a un nuevo resumen semanal de noticias. Y este día lunes comenzamos con información de Marvel Studios ya que Kevin Feige ha hablado y dijo que el verdadero final va a ser Avengers 4. Estas son sus palabras. Las historias pueden terminar y las mejores lo hacen. El retorno del Jedi fue un final durante bastante tiempo. Eso no ha pasado con los superhéroes antes. Llega un nuevo actor y arranca una nueva historia entonces. Queríamos hacerlo de este modo porque creímos que las mejores historias son las que tienen un final definitivo. Eso es lo que pasará el año que viene con Avengers 4. Y la San Diego Comic Con se acerca rápidamente y ahí nos han prometido muchas sorpresas como por ejemplo el primer avance de Aquaman. Y es que el director de esta cinta James Wan está trabajando arduamente para presentarnos el tan prometido trailer que él mismo señaló que se va a presentar en la San Diego Comic Con. Y es así también como ocupa nuevamente la red social de Twitter para mostrarnos una imagen de trabajo que está desarrollando en el trailer que como ya dije va a ser presentado en la San Diego Comic Con. Y el director de Ant-Man y la Avispa ha hablado sobre la primera escena post-créditos que vimos en esta película y cómo se conecta con Infinity War. Estas son sus palabras. Creo que todo el mundo estaba pensando, ok, no pueden ignorarlo, no pueden ignorarlo. ¿Qué va a pasar y a quién le va a pasar? Entonces queríamos divertirnos con eso. Para mí no vas a ser un evento mayor de lo que hizo Infinity War. Tenía que tener su propio tono y tenía que ser específico para nuestra película. Y el Mayimbe lo ha hecho de nuevo ya que en un artículo en The Wrap ha mencionado a modo de rumor cuáles serían los miembros del equipo de Beards of Prey, película que ya anunció Mark Robbins que se va a comenzar la producción el próximo año y que la va a traer de regreso como Harley Quinn. Según comenta, como ya dijimos desde The Wrap, esta encarnación de las aves de presa estaría formada por Canario Negro, la cazadora Cassandra Cain, que va a interpretar a Batgirl y René Montoya. Además, también informan de que el villano de la cinta pertenecería al mundo de Batman y que no se ha visto anteriormente en la gran pantalla. Y camino a la San Diego Comic Con Entertainment Weekly, nos ha presentado una nueva imagen de Shazam, donde vemos nuevamente a Freddy Freeman y al campeón Shazam compartiendo escena. Y sigue teniendo la tónica de inocencia y de amigos que vimos en la primera imagen. Pero eso no es lo único, ya que a través de Twitter se han filtrado algunas imágenes y unas grabaciones del proceso de rodaje de la película de Shazam y tal vez algunas imágenes por ahí de lo que veremos del trailer de Shazam en la San Diego Comic Con. Y si de imágenes se trata, este día lunes también tuvimos el primer póster oficial de Aquaman, que hay que decirlo, se ve simplemente épico. Y hay que recordar también, porque ya lo dijimos anteriormente, que este día, ese día sábado, se va a presentar el primer trailer de Aquaman. Y comenzamos este día martes con información referente a series de televisión, ya que desde Variety y desde Hollywood Reporter, nos llega información de que la cadena CW, misma que lleva el arroverso, está desarrollando una serie de Battle Woman, específicamente centrado en el arte de ego de Katie Kane, mismo que nosotros conocemos en los últimos cómics de Detective Comics, ahí va a decir de Batman, pero no, de Detective Comics. Ahí se está desarrollando también este personaje y que seguramente vendría a ser una consecuencia del crossover, del arroverso que veremos el próximo año, que ya se adelantó que se va a desarrollar en Ciudad Gótica. Y seguimos con series, pero esta vez en los cómics, ya que nos enteramos que Marvel Comics va a lanzar próximamente una nueva serie de los X-Men, la cual se va a titular X-Men Black, o X-Men Negros en español, y va a ser protagonizada ni más ni menos que por Magneto, el amo del magnetismo. Lo curioso, a pesar de que no hay muchos detalles, lo curioso que podemos llegar a especular es que lo vemos con su traje clásico, lo que puede ser interpretado que va a volver a sus orígenes más de villano, ya que últimamente se había comportado más como un anti-héroe. Y obviamente no sabemos la formación, pero si está comandada por Magneto, seguramente podríamos llegar a ver de regreso la hermandad de mutantes. Y el listado de Production Weekly, que es un listado que se ocupa en Hollywood para seguir el rastro a las producciones que se están desarrollando durante este año, nos llega la información de cómo se llamaría la película de El Joker. Y no son muy imaginativos, ya que la película dirigida por Todd Phillips se llamaría tal como el personaje Joker, no The Joker, sino que Joker. No tendría más desarrollo el nombre, no es muy original, pero bueno, va acorde también a lo que se va a mostrar en la cinta. Y el título de producción se llamaría Romeo. Este título de producción es el que usan generalmente las grandes compañías para desviar, bien digo, la atención respecto a una grabación u otra de alguna película, ya que las películas cuando las graban no las llaman propiamente tal. En este caso las llamarían Romeo, lo cual no indica ni tampoco da muchas luces más sobre la película. Y como ya dijimos, la noticia es que la película de El Joker se llamara simplemente Joker. Y este día martes también salió una portada de la revista Entertainment Weekly, la cual está centrada en la San Diego Comic Con. Y el protagonista de la portada es ni más ni menos que Chazam. Y dentro de la revista tenemos más detalles acerca de la película. Es una completa realización de deseos. Si recorres todo DC y Marvel a muy pocos personajes que en realidad se entusiasman por ser un superhéroe. Comenta a Zachary Levy, actor que interpreta a Chazam. No están cabizbajos, no están incómodos, en plan, oh maldición, tengo que salvar el mundo otra vez. Billy Buston es como un Peter Parker, están encantados de tener estos poderes y no pueden esperar a probarlo. Desde mi punto de vista, Chazam representa el siguiente paso en la evolución de la marca DC, añade el productor Peter Safran. Tuviste a Wonder Woman, luego Aquaman es otro gran paso y luego viene Chazam. Todas las películas son diferentes, pero todas tienen un tono único que se aleja de la oscuridad de las películas anteriores de DC. Y si de esa portada se trata, la revista The End of Week nos trajo una portada donde está dedicada al personaje del momento Aquaman, quien no solamente está ahí protagonizando la portada, sino que también está acompañado de todos los personajes o gran parte de los personajes que vamos a ver en la cinta de Aquaman. La portada del número dedicado a la cómico nos permite ver finalmente a Dove Logren como el rey Nereus o a William Dafoe como Bulko, pero también nos permite nuevos planos de otros personajes que ya hemos visto en el pasado como Orn, el amo del océano, que al fin está con el icónico casco, Nicole Kidman como la reina Atlana y los seres de la fosa. Hace un tiempo el director Robert Zemeckis había sonado para dirigir la película de Flash, pero que finalmente se quedó con otros directores. Pues bien, en una reciente entrevista el director ha dicho que no descarta la posibilidad de dirigir una película de superhéroes. Estas son sus palabras. Haría cualquier proyecto, los que me interesan son aquellos que necesitan de la visión del director de su estampa personal. Así que si hay un espacio para ello, no tendría problemas en hacer una adaptación de un cómics. Lo que no quiero hacer es algo que se pueda intercambiar con cinco o seis directores. Y tenemos un nuevo arte conceptual de Aquaman, donde vemos un dragón marino. Este arte conceptual nos muestra el dragón marino que pertenece al rey de Chebel, el rey Nereus, que en la película va a ser interpretado por Dove Logren. También se filtró una imagen de la figura de Aquaman, donde también tenemos el aspecto del traje que tendrá el personaje de Jason Momoa en la cinta del superhéroe de DC. Y al parecer los días previos a la San Diego Comic Con son días de imágenes, ya que a través de Entertainment Weekly tenemos otra imagen más de Chazana, pero acompañados con más declaraciones en esta oportunidad del productor Peter Safran, el cual, para hacerles un resumen, comenta brevemente que ya hay pensadas secuelas para Chazamba. Así que eso significa que tanto directores, productores, como la gente del estudio y la propia gente, o mejor dicho, actores involucrados, saben que este proyecto le va a ir bien y ya están planeando las secuelas para Chazamba. Marvel Comics trae de vuelta una de las series favoritas de los fans, se trata de la línea What If. Esta serie se recuperará en forma de seis números únicos que saldrán a la venta durante el año 2018. Como en la clásica saga, estos cómics explorarán eventos alternativos a los ya conocidos de algunos de los personajes más populares del universo Marvel. De esta manera podemos ver como una pequeña diferencia en un hecho concreto dará lugar a una realidad completamente diferente. Y el actor Newman Ackar se ha sumado al elenco de actores de la película Spider-Man Lejos de Casa. Por el momento no hay detalles acerca del personaje que va a interpretar el actor, lo único que se sabe es que el personaje se va a llamar Dimitri. Y partimos este día jueves con mucho frío aquí en Santiago, pero muy contentos porque nos enteramos que ya tenemos fecha para la cinta del Joker dirigida por Tom Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix. Esta película va a llegar en octubre del año 2019. Eso significa que la producción de la cinta ya está muy pronto a comenzar. Pero no es lo único relacionado con esta película, ya que la actriz Sassy Bees está sonando, ya está siendo rumoreada y se dice que también está en conversaciones para integrar el elenco de esta película. Esta última información no ha sido confirmada, pero sí es concreto que la película de el Joker protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Tom Phillips se viene el año 2019 en octubre. Y también tenemos declaraciones del actor Henry Cavill, ya que el actor señaló que en una eventual secuela del Hombre de Acero le gustaría que el villano principal fuera Brainiac. No es la primera vez que suena este villano para la secuela de Man of Steel. Lamentablemente no hay información que nos confirme que sí están trabajando en una secuela y que efectivamente Warner Bros. quiere que el actor Henry Cavill protagonice otra película de Superman. Quizás en la Comic Con que comenzó este día jueves no puedan llegar a dar más detalles. Y este día jueves tuvimos el primer avance de la serie Titans, donde vemos a la mayoría de los integrantes del grupo. Obviamente quien se roba la atención es Dick Grayson, pero también para sorpresa de todos, quien también tiene gran protagonismo en este tráiler es el personaje de Raven, que seguramente va a ser el catalizador para que todos estos héroes se junten. También hay declaraciones de Geoff Jones, escritor de cómics que dice, bueno y también productor en este caso, que señala que se verán muchos más héroes dentro de la serie de Titans. Y eso era de esperarse ya que se confirmó la presencia de Doom Patrol en la serie y seguramente nos mostrarán algunos más. Lo interesante de este tráiler es que Robin se nota que está distanciado de Batman por una clásica frase o por una frase, ya que se va a volver clásica. Eso era lo que quería señalar, que es Fuck Batman. Warner Bros. y DC Comics se aventuran con una nueva serie de televisión. Durante la San Diego Comic Con, Geoff Jones anunció que escribirá y producirá la serie de acción real de Stargirl, que se emitirá también por la plataforma de streaming DC Universe. La serie será producida por Warner Bros. Television y Berlanti Productions. La serie trata sobre Connie Whitmore, cuya madre se volvió a casar con Pat Dugan y se mudan a Blue Valley, Nebraska, ha comentado Geoff Jones en el panel. Se entera de que Pat Dugan solía ser miembro de la Sociedad de la Justicia de América, por lo que se roba el material de su padrastro y se va de paseo. Pero no todo es DC este día jueves, ya que también Marvel tuvo su pequeña dosis de información, ya que desde la división de videojuegos nos han presentado el story trailer de Marvel's Spider-Man, el juego que será exclusivo para PlayStation 4 y que saldrá en septiembre de este año. Ahí nos muestran un poco más de la historia y también la galería de villanos que tendremos ahí. Y da a entender también que Norman Osborn tendrá un gran protagonismo también y los personajes secundarios que acompañarán a Spider-Man y que van a ser muy importantes. También va a ser Mary Jane y Miles Morales. No sé, eso sí confirma que Miles Morales pueda llegar a interpretar al Ultimate Spider-Man, pero sí va a estar presente y al parecer va a ser muy importante en la trama. En una entrevista con Toronto Sun, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige ha justificado la decisión de situar los hechos de la historia de Capitana Marvel en los 90, no alejándose mucho del discurso que ha dado en otras ocasiones. Estas son las palabras. Nos permite jugar en un entorno en el que no habíamos jugado antes. Nos permite ver una época anterior al UCM en la que Nick Fury no sabía nada de aliens o de tipos con superpoderes y además acercarnos a la guerra Kree Skrull, que es algo que ha sido importante en los cómics. Nos pareció una forma divertida de darle a Garol Danvers su historia de orígenes. En un comunicado oficial del CEO de Comcast, Brian L. Roberts, ha confirmado que dicha compañía se retira por la puja o por la intención de comprar a 21 Century Fox. Eso significa que el único comprador que va a adquirir dicha compañía va a ser Disney, lo que confirmaría el regreso de los Cuatro Fantásticos y los X-Men a Marvel Studios. Aún así queda la votación del directorio de Fox para que se apruebe finalmente la compra de Disney que desea hacer a Fox. Y de ser así, si realmente se aprueba en un par de meses más, ya tendríamos la confirmación oficial del regreso de estos personajes a Marvel Studios. Por fin tendremos la respuesta sobre los tres Jokers en Batman 3 Jokers. Geoff Jones ha estado jugando con esta nueva cabeza desde que nos reveló el hecho de que había tres Jokers en su run en Justice League desde el 2016 sufrimos para poder saber algo sobre este misterio. Sin embargo, al día de hoy en la San Diego Comic Con se nos ha dado la señal de esperanza. Por fin este misterio será resuelto en Batman 3 Jokers. Dios menciona que será una historia emotiva y basada en el misterio del Joker y se centrará en Bruce, Barbara y Jason Todd. Y también tenemos información de Iron Fist, el cual tuvo su panel este día jueves en la San Diego Comic Con. La serie que todos recordaremos emite por Netflix va a estrenar su segunda temporada el 7 de septiembre de este año. También se confirmó la presencia de Misty Knight, el personaje Misty Knight, en esta segunda temporada y las hijas del dragón también van a tener una gran relevancia en la serie. Este día viernes comenzamos con información referente a animación porque a su notidad atrás se filtraba un banner de la serie Young Justice Outsiders, tercera temporada de los Young Justice. Puede ser bien, no solamente se mostró este banner en alta calidad, sino que también tuvimos el primer avance que es bastante extenso ya que nos trae un resumen de la temporada anterior y en esta nueva temporada y en este nuevo avance de la nueva temporada vemos a los nuevos dioses que al parecer van a tener bastante protagonismo en Young Justice Outsiders. Y tenemos fecha para la miniserie parodia de Old Man Logan que es Old Lady Harley que va a salir el 24 de octubre de este año, contará de 5 números y tendrá como protagonista al personaje que vimos debutar en la serie regular de Harley Quinn en el número 42. Y hace un tiempo atrás teníamos la noticia de que Grant Morrison va a ser el guionista de la nueva serie de Green Lantern. Pues bien, se ha confirmado que la serie de Green Lantern se relanzará este noviembre obviamente con Grant Morrison a la cabeza y el propio escritor ha dicho que quiere regresar a las historias policiales y que también buscará alejarse de los grandes eventos de DC Comics para tener una línea propia. Pero no es lo único que se lanzará en noviembre ya que ese mismo mes se va a lanzar una nueva serie regular de Shazam. Así es, desde los nuevos 52 que no teníamos noticias de este personaje pues bien, en noviembre regresa con serie regular guionizada por Geoff Jones mismo que guionizó la serie, la miniserie o el complemento que venía dentro de las páginas de la Liga de la Justicia y como vemos en la imagen va a traer a toda la familia Marvel de regreso. Y hay nombre para el personaje del Joker antes de convertirse en Joker. Así es, la película dirigida por Tom Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix ese personaje antes de transformarse en Joker se llamará Arthur Fleck. En la película se nos contará cómo Arthur regresa a Ciudad Gótica y en lo que sería para vivir con su anciana madre, Penny, en un apartamento. Sería aquí donde posiblemente entre el juego Sophie Domon, la madre soltera que puede ejercer de interés amoroso para Arthur y que podría interpretar Sassy Biss y comenzar su descenso a la locura. Y a pesar de que tenemos muchas noticias de la San Diego Comic Con, tenemos una que sale o no es de ahí y que se ha robado todas las miradas que es la salida de James Gunn de los Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Bueno, no solamente de los Guardianes de la Galaxia Vol. 3, sino que también de la propia Marvel Studios. Y es que Disney ha tomado esta determinación luego de descubrirse unos tweets, unos hilos de tweets de parte del director James Gunn, que son del 2008-2009, por ahí, donde bromeaba con temas sensibles en la actualidad que son el abuso sexual y la pedofilia. Obviamente James Gunn en un comunicado se refirió a este tema diciendo que está muy arrepentido y que dichas palabras no tienen justificación a pesar de que son de mucho tiempo atrás. Lamentablemente, para los fanáticos de este director, no lo podremos tener de regreso en los Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y este día, sábado, en Noticias, tuvimos muchas novedades. Pero vamos de a poco, ya que en cómics tuvimos varias novedades por parte de DC Comics. Una de ellas es que nos mostraron gran parte de la línea Black Label, la cual se va a estrenar muy pronto durante este año. Lo hemos destacado Superman Year One de Frank Miller y John Romita Jr. a los dibujos. En cuanto al resto de los personajes, también tuvimos noticias acerca de Batman en los cómics y bastantes, ya que la dupla Brian Azzarello y Lee Bermejo se unen en una nueva historia también dentro de Black Label, que es Batman Demet. También hay otra historia dentro de DC Black Label, bueno, que yo lo había comentado antes, que es la historia de Batman, los tres Jokers, guionizada por J.O.F. Jones, y que nos van a mostrar la historia de los tres Jokers que vimos desde, bien digo, la guerra de Darkseid. También nos mostraron noticias acerca de el Batman que ríe, Batman que vimos en la serie Dark Knight Metal y que tendrá una miniserie guionizada por Scott Snyder. También nos enteramos de una nueva dupla creativa dentro de las páginas de Detective Comics, que será Peter Tomasi y Don Mayer. Ambos se conocen de antes porque han trabajado desde los Linternas Verdes y también pasaron por otras series, desde el Green Lantern Corps, bien me corrijo. Y también hay varias novedades que esta dupla está preparando para Detective Comics número 1000. Marvel trae de vuelta el sello Marvel Knight por su vigésimo aniversario. El aclamado sello Marvel Knight cumple 20 años y Marvel ha decidido conmemorarlo con un gran anuncio durante la San Diego Comic Con, y es que tendremos de regreso la línea de cómics para noviembre de este mismo año. Spider-Force presentará dos nuevos personajes arácnidos. Según se ha anunciado en la San Diego Comic Con, la nueva serie Spider-Force supondrá el debut de dos nuevos héroes arácnidos. Spider-Man y sus aliados arácnidos creían que se habían librado de los herederos después de los eventos ocurridos en Spider-Verse. Pero como ya anunció Marvel hace unas semanas, la legión de cazadores de arañas hará su regreso en Spider-Gedon. Y la noticia del día se la tomaron los trailers que se presentaron en el panel de Warner en la San Diego Comic Con. El primero de ellos fue el de Chazam, donde tuvimos un primer vistazo a este personaje, y hay que decirlo, se ve increíble. Pero lo que se ve espectacular fue el trailer de Aquaman. Todos los que nos habían comentado anteriormente se ha cumplido con este espectacular trailer que anuncia la llegada de la película en diciembre de este año. Y este día domingo comenzamos con una información que no había dado anteriormente, que es acerca del panel de Venom en la San Diego Comic Con. Y es que se habló obviamente de dicha película, pero lo más interesante es que se demostró un nuevo avance de la película que lamentablemente hasta el momento no está online. Pero sí, según los comentarios recogidos, tiene mucha acción y hay muchos simbiontes, y se confirmaría también la presencia de Carnage en la película. Como dije, el trailer que se mostró en la San Diego Comic Con no ha sido liberado porque según la gente de Sony, este trailer aún no está 100% terminado. Así que quedan esperar a lo menos un par de días, ya que desde Twitter, en una cuenta creada por Sony para ver los detalles acerca de esta película, alrededor de una semana más podríamos llegar a ver este trailer. Y en el panel de Deadpool 2, que salió muy tarde en nuestra madrugada, se mostró la versión extendida de dicha película, donde se integró una imagen eliminada. Es la versión final que nosotros pudimos ver en el cine, que era la escena donde Deadpool viaja al pasado y asesina a un Hitler bebé. Esta escena ha sido integrada y otras escenas post-creditos también han sido extendidas. Y aprovechando que Joey Russo, uno de los directores de la película de Avengers 4, se encontraba paseando por la Comic-Con, Deadline lo abordó y le consultó acerca del estado de la película, confirmando el director que en alrededor de un mes más, volverán a las grabaciones. Recordemos que todas las grandes producciones tienen regrabaciones, donde van acomodando algunas escenas, se graban algunas tomas nuevas, pero no hay nada que alarmarse. Así que atentos que se vienen regrabaciones dentro de Avengers 4. Y eso amigos, fue un nuevo resumen semanal de noticias. Como pudieron apreciar, hay muchas informaciones de la Comic-Con, obviamente lo más importante de las compañías que tratamos aquí en el canal Marvel y DC Comics. Espero que te hayan gustado. Si es así, dale un enorme like a este video, ya que eso ayuda mucho para que se expanda y llegue a muchas más personas. Y si no te gustó, también un dislike es bienvenido, que no hay problema. Si tienes algo que decir acerca de las informaciones que viste en este video de la Comic-Con o de alguna u otra que haya pasado, puedes dejarlo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos. Así, y no olviden activar la campanita de notificaciones, tal cual lo están viendo en el video en este momento. Así YouTube les avisa cada vez que yo subo un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Jopec, y nos encontramos en un nuevo resumen semanal de noticias. ¡Gracias!